Gracias, hermanas y hermanos, por venir este domingo a celebrar la Eucaristía con nosotros. Quiero agradecer a ustedes, los que se confirman y que hoy reciben la gracia del Espíritu Santo, porque junto con sus papás, sus padrinos y amigos, vienen a celebrar aquí la gracia de Dios. También agradezco la presencia de algunos fieles de la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles en San Pedro, que vienen con dos de sus sacerdotes, el Padre Gerardo y el Padre Pablo, a celebrar con nosotros. Quiero también subrayar un agradecimiento muy especial de parte mía, porque durante este mes de enero, Dios ha sido muy grande con nuestra Iglesia diosesana. He podido celebrar durante el mes todos los ministerios y las órdenes sagradas. Dí a los seminaristas, los ministerios de lectores y acólitos. Ordené un diácono, que hoy leyó el Santo Evangelio. Ordené presbíteros, aquí están los dos que ordené, el Padre Samuel y el Padre Francisco. Levántense para que los vean. Apenas van, tienen poquitos días de ordenados. Gracias. Y también el Señor me concedió ordenar obispos a los dos auxiliares el día 12 de enero. He podido gustar la gracia de Dios en todas sus expresiones. Caso único y seguramente irrepetible en mi vida y también, pues, en la vida de otros obispos. En menos de un mes poder vivir todo esto, creo yo que es caso único y muy extraño. Estoy muy contento. Gracias, pues, a Dios y a ustedes por ser parte de esta iglesia de Monterrey. Y desde luego, como siempre lo hago, envío una palabra de afecto, una bendición que también yo recibo de parte de ellos, de los enfermos que están en sus casas y aquellos que están en los hospitales. También muchas personas, tanto en Nuevo León como fuera de nuestro estado, siguen esta Eucaristía por televisión. A todos agradecemos y unámonos en oración por el bien de nuestras almas, pero también por el bien de nuestro país. En este domingo, el Señor, que siempre es bueno, nos transmite algo muy especial, que viene siendo como el corazón de la fe cristiana, las bienaventuranzas. Fíjense bien, hermanos, en dos ocasiones especiales, Dios ha hablado a su pueblo. Lo hizo en la montaña del Sinaí, cuando el Señor le dio a través de Moisés las tablas de la ley, sus diez palabras, las palabras de oro de la revelación. Pero también en un segundo momento, nuestro Señor Jesucristo, también desde una montaña, nos reveló su ley, escrita de otra manera, con una nueva pedagogía, pero también su ley y su deseo para nosotros y para toda la humanidad. Con toda razón, se dice que las bienaventuranzas son la carta magna del Evangelio. Ahí el Señor, de una manera amable, cariñosa, nos atrae a vivir como Él quiere que vivamos. La ley de Moisés fue dada y sigue siendo válida y es guía para nuestros pasos. Ahí está lo que no debemos hacer, lo que tenemos que cuidar para vivir en santidad y en el amor de Dios. Pero también Cristo quiso desde la montaña darnos una palabra atractiva, una palabra de ánimo, una palabra para llevarnos por el camino de la felicidad. Dice Él, alegrense y brinquen de alegría, porque el premio será grande. Esa es la promesa que hace el Señor y nos pone en una nueva perspectiva, en la del cielo. Es cierto, si soy materialista, si sólo miro estas realidades, la palabra de Cristo puede sonar irreal y para alguno incluso injuriosa. Pero para el que mira al cielo son palabras atractivas, requieren la fe, porque Cristo señala un camino que a primera vista para nadie es agradable. Dice, feliz el pobre de espíritu, feliz el que llora, feliz el que es perseguido, feliz el que tiene una mirada limpia, feliz el que trabaja por la paz. Estas realidades no son atractivas a las reacciones humanas, porque el corazón humano es siempre insaciable. Queremos más y queremos más a toda costa. Lo que propone el Señor es un camino amigable, es un camino en el que la persona tiene que desprenderse de ella misma y dejarse llenar por el amor de Dios. Dos actitudes son necesarias para aceptar estas bienaventuranzas, este camino de Dios en el que te pide compartir, te pide condescender, te pide ser tranquilo y humilde, luchar por la paz, soportar la agresión, todo eso que el Señor propone y que nosotros de modo natural no lo podemos hacer, porque cualquier palabra ofensiva hace que hierva nuestra sangre y queremos venganza. Cuando alguien nos dice palabras que nos humillan, inmediatamente surge en nosotros el coraje y el fastidio. pero el Señor Jesús nos propone otro camino, serenidad, paciencia, inteligencia de Dios, sabiduría divina y por eso dos cosas hay que hacer. La primera agradecer a Dios. Si tienes dinero agradecele a Dios. Si no lo tienes agradecele a Dios y lucha por tener lo que necesitas. Primero mirar a Dios y ser agradecidos. El pobre de espíritu sabe que lo que tiene no es suyo, que lo que es y lo que tiene es un regalo de Dios que tendrá que compartir con los demás. Primero agradecimiento, pero en segundo lugar solidaridad, convivencia, compartir la vida. Cuando un hermano llora consuélalo para que cuando tú tengas dolor y sufrimiento también otro se compadezca de ti y te dé una palabra de ánimo, una palabra de afecto. Hermanas y hermanos, ese es el camino de Cristo. Él sabe que pocos lo van a aceptar, solo un resto pobre y humilde. Como dice San Pablo, quienes estamos aquí somos los que no cuentan según el mundo, son los que siguen a Jesús. Tú y yo podemos hacerle caso, creerle a este camino, nada fácil humanamente, solo posible en la gracia de Dios. Hermanas y hermanos, ahí tenemos las bienaventuranzas, el camino de la auténtica felicidad, la nueva ley dada por Jesús, que viene a respaldar la primera ley, porque el Antiguo y el Nuevo Testamento están de tal modo ensamblados que no se pueden separar. La ley de Dios proclamada en el Sinaí sigue siendo luz para nuestras vidas, indicación para el hombre, para ser santos y vivir en la caridad, pero la nueva ley dada por Cristo también en la montaña, nos muestra el cariño de Dios y el destino eterno que tenemos. Dice Él, alegrense y brinquen de alegría porque hay un gran premio en el cielo. Pidamos fe en el resucitado, pidamos la fe en el cielo para que así todas las cosas que ocurren en nuestra historia puedan ser resueltas según el corazón de Cristo, ser resueltas en agradecimiento y solidaridad. pidamos por todos los que sufren porque siempre hay alguien que sufre más, pidamos por nuestro país que está convulsionado por tantas noticias y tantos miedos, pero en último término, si miramos a Cristo, tendremos la fortaleza para ser más humanos, más cristianos, más santos y mejores hijos de Dios se ponen de pie. Amén.